Súbeme la radio La traen el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el pago que va sufriendo Traen el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol La, 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 la Y sube la alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el pago que va sufriendo Traen el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si te has perdido todo Me has dejado en la historia Y juro que te pienso A vos me corriste todo El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Llega la noche y tú no contestas Mi juro me quedo esperando en tu puerta Vivo pasando la noche sin vela Vivo cantando bajo la luna llena Y contigo Miguel Ángel Sur Y su marido Orquesta Insuperable Sube la radio, que esta es mi canción Siente el pago que va sufriendo Traen el alcohol que quita el dolor Y para juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si te has perdido todo Me has dejado en la historia Mejor que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Llega la noche y tú no contestas Mi juro me quedo esperando en tu puerta Vivo pasando la noche sin vela Vivo cantando bajo la luna llena Sube la radio, que esta es mi canción Siente el pago que va sufriendo Traen el alcohol que quita el dolor Y para juntar la luna y el sol Los llenos de espacios Y cada madrugada Y un pueblo de ningún modo De borrar nuestra historia A tu salud de viento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Sube la radio, que esta es mi canción Siente el pago que va sufriendo Traen el alcohol que quita el dolor Y para juntar la luna y el sol Yo no te miento Todavía te quiero Sabes bien que te quiero Vos de vivir sin ti Ahora La nueva era De los insuperables De Miguel Ángel Sur De lo que va Siente el pago que va sufriendo Siente el pago que va sufriendo Traen el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento Todavía te quiero Sabes bien que te quiero Vos de vivir sin ti Extremo Eres extremo Díganme full Y su marido ¿Qué está? ¡Bailable! ¡Insuperable! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Todo su mercado se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto es que es lo malo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Venga que te diga con sartan oídos Para que te encuentres sin estar conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tengo en la pared de tus laberintos Y hacerte un cuerpo con tus manos gritos Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca tu lugar favorito Déjame sobrepasar tu forma de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, 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 suave, suavecito Vamos a pegar un poquito, un poquito Pero sin superarte Me pide la gente No que más Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga con sartan oídos Para que te encuentres sin estar conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tengo en la pared de tus laberintos Y hacerte un cuerpo con tus manos gritos Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca tu lugar favorito Déjame sobrepasar tu forma de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, sobe solecito, nos vamos pegando un poquito Te vienes, te vienes a mi boca, tus lugares favoritos Pasito, pasito, sobe solecito, nos vamos pegando un poquito Hasta provocar tus gritos y no olvides tu apellido Ven, pasito Bailables, insuperables Ven a bailar Ven a gozar, con un orquesta insuperable Y contigo, Miguel Ángel Zul y su maripa orquesta Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada de viejo bella Ven a venir acá, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, oh querida, oh querida Por lo que quieras tú más ven, más compasión de mi tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada de viejo bella, que no me sienta nada de viejo bella Hasta que te conocí Vida a vida, vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Pati Y contigo Miguel Aguertulli Y su maripa orquesta Es difícil aceptar Que me tenga que llegar Algún día sin usted Pero así que se te da Yo quisiera que jamás Vida mía usted no es Pero mientras llegue el día Me imagino que ya es mía Y más le hago cada vez Y aprovecho que voy vida Hasta un muro que escondida No tenga vuelta que ver Pero qué necesidad No es para qué tanto problema No es como la libertad De ser, de estar, de ir De amar, de ser, de hablar, de andar Así sin pena Pero qué necesidad No es para qué tanto problema Yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar Sentir, volar Ellos le frenan Insuperable Miguel Aguertulli La nueva era ¡Gotando! Extrema Extrema Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me siento desesperado Pues te quiero mirar Mándame un whatsapp mi amor Me bloqueaste en el face En el twitter Creo también No contestas yo tu cel Creo que voy a enloquecer Loco, loco Gritaré ¡Ey mi amor! ¡Prende tu cel! ¡Hey! 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 Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me siento desesperado Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me siento desesperado Pues te quiero mirar Mándame un whatsapp mi amor Si te fuiste a Nueva York A la China o a Japón Mándame un whatsapp mi amor Que sin ti sufriendo estoy Desde aquí te gritaré ¡Ey mi amor! ¡Prende tu cel! ¡Hey! 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 Hey mi amor ¿Por qué no me contestas? Si veo que estás en línea ¿Por qué me quedes sin visto mi amor? Si supieras cuánto sufro por ti Cuando veo que no me respondes Mándame por favor Aunque sea una criadita Necesito saber de ti ¡Júramelo mami! ¡Júramelo! Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me siento desesperado Pues te quiero mirar Y contigo Miguel Ángel Zul Y su maripa orquesta Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me tienes abandonado Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me siento desesperado Pues te quiero mirar Si nos organizamos Bailamos todos Si nos organizamos Cantamos todos 101.3 Si nos organizamos Cantamos todos Si nos organizamos Vamos todos La nueva, nueva, nueva Insuperable Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Si nos organizamos Cantamos todos Si nos organizamos Cantamos todos Cantamos todos Si nos organizamos Cantamos todos Cantamos todos Cantamos todos Si nos organizamos Cantamos todos Si nos organizamos Cantamos todos Ya estamos todos Hoy estamos todos Vamos todos Y contigo, Jerezul, su maridão que está Insuperable Si nos organizamos, bailamos todos Si nos organizamos, cantamos todos Si nos organizamos, cantamos todos Si nos organizamos, cantamos todos Bailamos todos Cantamos todos Dos, vamos dos, vamos dos ¿Quién quiere cantar? Yo, yo, ¿quién quiere saltar? Yo, yo, ¿quién quiere cantar? Yo, yo, ¿quién quiere cantar? Yo, yo Nos localizamos, bailamos dos Si nos localizamos, bailamos dos Si nos localizamos, bailamos dos Si nos localizamos, bailamos dos Vamos todos los insuperables Bricando, brincando, brincando ¿Quién quiere chupar? Yo, yo, ¿quién quiere saltar? Yo, yo, ¿quién quiere cantar? Yo, yo, ¿y quién quiere gritar? Yo, 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 insuperable Viguelas del Sur Digo, Viguelas del Sur Y su maripau que está Extrema Siempre en la misma situación Cuando fue soporte echaba para salir a vaciar Pensaba que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda se me cuenta que prefiera un pantalón Que con esa minifalda pensará que de lo peor Que de muy grande su boca con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va nada con el top Que la blusa más clarita le combinará mejor Que el hermano no le guise con bollosa natural Va corriendo por el mate y se lo tiene que pintar ¡Un, dos! Siempre en la misma situación Cuando fue soporte echaba para salir a vaciar Pensaba que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se le empieza a alborotar Se le va para adelante, se lo pica con spray Ya su piel está reseca, se lo empieza a humectar Saca mi crema del pelo y se lo empieza a aplicar Ya vamos a su compuera, pues me hace regresar Que salió el frito perfume que le regaló mamá Aprovechando la vuelta, se borran los pupiletes Se desfilarán las cegas y se lavarán los dientes ¡Un, dos! ¡Insuperable! ¡Un, dos! ¡Un, dos!